Hola, ¿cómo va? Amigos, amigas del canal, futboleros, estamos con otro partido acá de la Liga Española, en el caso de, se va a dar el 16 de septiembre, en el Coliseum, Alfonso Pérez Getafe, el Getafe, también recién ascendido, recibe al puntero, al Barcelona, que está perfecto, no le han ni marcado goles, así que, bueno, vamos al último partido del Getafe, le ganó 2 a 1 al Leganés de visita, perdía en casa, frente a Sevilla 1 a 0, y el primer partido lo empataba 0 a 0, frente al Athletic Club, después había perdido 2 a 1 con el Albacete, el 12 del 8, un amistoso, que dijo, ¿no? Por el lado del Barça, viene de ganarle muy bien, la verdad, con un gran juego de Messi y todos, al Barcelona, al Juventus, nadie lo esperaba, Juventus, lo que había dicho en la previa, se permeó un poco ahí atrás, y bueno, el Barcelona lo aprovechó en el Camp Nou, 3 a 0 le ganó, sin atenuantes, 5 a 0 le ganaba al Español, en el derbi de Barcelona, 2 a 0 le ganaba al Sportivo Alavés, y 2 a 0 le ganaba de local al Betis, porque los últimos 4 partidos, anotó 12 goles, no le han marcado, y el último partido que tengo aquí anterior, fue el 12 del 16 del 8, por la Supercopa perdida en Cancha Blanca, 2 a 0 frente al Real Madrid, así que, bueno, muy buena performanza hasta ahora del Barcelona, impecable en Liga y en Champions, ¿no? a pesar de no tener a Neymar, se las está arreglando muy bien, bueno, antes que nada, abajo en descripción, tienen el link para el ABF, el aporte voluntario futbolero, no se olviden, ahí van, ahí abajo a la descripción, entra un link, dice link aporte voluntario futbolero, ahí entran, y colocan el, el, ¿cómo se dice? el, se abre una paginita, y ahí pueden aportar, lo que, lo que cada uno quiera, ¿eh? pues un dólar, dos dólares, tres dólares, de acuerdo a cómo le vaya a la mano, el día también, la semana, así que bueno, esperamos, que sea, cuanto más mejor, y cuanto más gente mejor, todos tendrían que aportar, Bueno, vamos a las formaciones, entonces, Huaytan, portería del Getafe, Suárez, Dakumán, Calá y Antunes, Arambarrí y Vergara, Fajer, Zivasky, Diahyé, Molina, Jorge Molina, Ter Stegen, completa en el once, 4-2-3-1 del Getafe, 4-3-3 para el Barcelona, con Ter Stegen, Digné, Mascherano, Piqué y Semedo, André Gómez, Busquets y Paulinho, y adelante, Suárez, Messi y Dembélé, bueno, no juega acá Rakitic, Rafinha y Ardata, ¿qué raro no juega Rakitic? Bueno, no habrá jugado, estará cansado del partido que juega, igual es un partido de este Getafe, que no va a tener ningún problema en Barcelona, bueno, faltan los árbitros, ah, los árbitros, así los tenemos los árbitros, sí, el árbitro, el colegiado al frente va a ser David Fernández, los asistentes, Raúl Cabañero, José Macías, y cuarto árbitro, Javier Iglesias, bueno, los goleadores, entonces, Arambarri, un gol, Jiménez, un gol, para el equipo de Getafe, Lionel Messi, que está en llamas, cinco goles anotó, y tiene un porcentaje por partido de 9-39, casi 10 está Messi, creo que está jugando por él, y por Neymar, quizá la ida de Neymar, lo ayude quizá también a hacerse más cargo del equipo, veremos, hasta ahora sí, todos los partidos que jugó no le han marcado, está tremendo el Barcelona, así que vemos entre 3-0 y 4-0, no creo que lo demarquen, está también manteniendo su valla en cero, está bien que bueno, como siempre sale a atacar, lleva un 4-0, y bueno, Lionel Messi, que se apunta ya para Pichichi de la liga, así que capaz que mete un hat-trick, o algo así, está con un porcentaje altísimo, ya repito, 9.39 en los tres partidos, el porcentaje, digamos, de la puntuación, es por supuesto el número uno, a nivel de España, 80% para el Barcelona, para el triunfo, vamos a poner 15% para un empate, que sería un, salen a dar la vuelta por Getafe, hacen una estatua que hace, que atajó al palarquero, y 5% para el Getafe, que si llega a ganar este partido, prácticamente, hacen una semana de feriado, ¿no? Así que, pero en fútbol todo es posible, la dinámica de lo han pensado, pero bueno, no se lo ven. Así que bueno, nada, abajo tenés el ABF, el aporte voluntario futbolero, así que bueno, veremos cómo se da el encuentro, pero no, sin despeinar, se lo gana el Barcelona, en este partido. Nada más, gran abrazo de gol para todos.